Hola amigos, quiero hablarles acerca de acordes y arpegios. Acordes son aquellos que se tocan todas las notas al mismo tiempo y están ordenadas de una manera que generan algo que se llama armonía. Para que conozcan las reglas de la armonía, les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y puedan ver ahí armonía para bajistas. Bueno, cuando tengo un La menor, un acorde menor, está compuesto por la tónica, la tercera y la quinta. Y el arpegio, obviamente que también la diferencia es que está tocado uno detrás de otro. También puedo hacer el acorde aquí. Todo junto. Todo, este es un acorde. Suena mucho mejor en la octava más arriba porque el registro es más entendible al oído humano. ¿Ya? Y el arpegio sería... Ahora si fuera mayor sería lo mismo, pero... La diferencia está en que ahí se cambia la tercera. Y entonces, en lugar de un La, Do, Mi, tocó un La, Do sostenido y Mi. Y el arpegio sería, tocaba en el bajo, La, Do sostenido y Mi. También puede ser el menor aquí, pero es mucho más demandante en cuanto a la amplitud de la mano. Mejor hacer el menor aquí, y el mayor aquí. ¿Ya? Y ahora un acorde... Disminuido, que son dos terceras menores. Y el arpegio sería... Es decir, el acorde menor, pero con la quinta, disminuida o bemolizada, bajada a medio tono. Ahora, un acorde aumentado, que vendrían siendo dos terceras menores. Y el arpegio sería entonces... ¿Ya? Lo otro que podría hacer es aquí... Pero, creo que es mejor hacerlo de esta manera. ¿Ya? Entonces, menor... Puede ser ahí, o ahí. Mayor, puede ser ahí. O... Disminuido... Puede ser ahí, o ahí. Y aumentado, que puede ser... O... Así. Ahí tenemos los cuatro, las cuatro especies de acorde. Mayor, menor, disminuido y aumentado. Un saludo para ustedes.